¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Cómo va el partido? ¡19-7! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Está suelta! ¡Está suelta! ¡Vale! ¡¡A seguir avanzando! ¡A llegar a los blancos! ¡Salir blanco! ¡Salir blanco! ¡Salir blanco! ¡Ponchino las manos! Agua, aquí tiene agua Rápido, rápido Rápido, rápido ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Va! ¡Voga arriba! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va un rival! ¡Va un rival! ¡Va un rival! ¡Dale! ¡Va un rival! ¡Mucho! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no!